¿Sabes qué? Llegó compadrito Llegó compadre El Chiqui Baby Chiquita A ver las chicas Y esas chicas, esas chicas Hola gallo, chicas ahí ¿Qué tal suena? Bien Bien El Chiquita Sarositas Zara 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 Voy a ver mi chiqui baby Para salir con ella Ya me voy para ver Para bailar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar chiqui baby A bailar chiqui baby A bailar sabroso Como lo baila, a bailar chiqui baby A bailar chiqui baby A bailar chiqui baby A bailar chiqui baby A bailar chiqui, a bailar chiqui baby Voy a ver el chiqui baby Para salir con ella Ya me voy para verte Para bailar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar el chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar el chiqui baby Se los traen las chicas, su clopita, buen descanso Chiquitito Amigo Mateo Canito, saluditos Amigo Mateo Canito Amigo Mateo Canito, saluditos 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 Saluditos, saluditos Amigo Mateo Canito, 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 saluditos Amigo Mateo, saluditos Amigo Mateo Canito, saluditos Amigo Mateo Canito, saluditos Dame el chicloso, dame el chicloso, dame el chicloso. Ahí por arriba, Mike, Alexate, Pancom, saluditos. Ahí es el Chubatín, saluditos. Ahora, amigo Alexate, saluditos en esta cinta. Bueno, chiquis, triquis, me lo piso bonita. ¡Siguelo! ¡Baila todos los compadres y todas las compadres! ¡Ven a bailar! ¡No! ¡Baila todos los compadres! ¡Ven a bailar conmigo! modenca al cuerpecito nå la hermosura ven a gozar conmigo Jove está el puertecito Y vengo como dice, como dice Mueve mami, 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 mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Para somos de este mal, de un niño, de un niño, de un niño, de un niño, de un niño. Andale, preciosa, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a gozar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. 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 Andale, hermosura. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Y a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale, hermosura, ven a bailar conmigo. Andale. para